Música ¿Dónde estás Jesús? En la necesidad Pues no veo tu sombra En mi caminar Solo veo Una sombra Y me dices ¿Qué es? ¿Por qué me llevas cargado En tus brazos Para que no tropieces Con piedad alguna Y me llevas cargado Ante todo Obstáculo Y que pueda andar Por terreno Sin obstáculo En mi caminar Y me dices En mi caminar Y que pueda andar En mi caminar Y que pueda andar Y que pueda andar En mi caminar En mi caminar Y que pueda andar Y que pueda andar